¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la palabra cholo? La primera referencia del uso de la palabra cholo apareció a comienzos del siglo XVI en el libro Los comentarios reales de los incas, del escritor peruano inca Garcilaso de la Vega. En el texto se lee, al hijo de negro y de india, o de indio y de negra, dice el mulato y mulata, a los hijos de estos llaman cholo, es vocablo de la isla de Barlovento, quiere decir perro, no de los castizos, sino de los muy bellacos goscones, y los españoles usan de él por infamia y vituperio. En su obra Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana de 1571, Fray Alonso de Molina dijo que la etimología de la palabra cholo o cholo provendría del náhuatl y significaría esclavo o sirviente, acepciones cercanas al trato que los españoles tenían hacia los pobladores amerindios. Aunque, según algunos historiadores, la palabra cholo provendría de un vocablo del mochica, lengua originaria de la costa noroeste del Perú, cholo, que significa muchacho o joven. Según los antiguos relatos, los primeros conquistadores españoles ingresaron al Perú por la costa norte, donde se encontraron primero con los moches, quienes en su lengua tienen la palabra cholo. Tal vez ellos para llamar a los jóvenes de su tribu les dijeron cholus y de ahí pasó a cholo, por ello quedó registrado como un temprano mochiquismo del español, con el significado de muchacho o muchacha de origen indio. Durante la era colonial en América Latina, cholo se difundió con el significado de mestizo, persona descendiente de la mezcla de europeo de rados caucásicos, generalmente español, con los habitantes originales del continente o indígena amerindio. La definición fiscal colonial española designaba como cholo a aquel individuo que, siendo mezcla de mestizo e indio, solo poseía un cuarto de ancestro español o blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!